y su amigo slow ten ten claro que si una vez más aquí en el partido de chivas chiapas juego para el domingo 30 de agosto finalizando ya este mes a las 17 30 horas en esta ocasión escogimos a las chivas rayadas del guadalajara vamos a ver si si así ganan caray pobre chivas recordemos que la jornada número 6 chivas viene de perder ay cam viene de perder 1-0 con león que andaba de visita bueno 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 y esa pelota se va y al final de todo el tiro de esquina la mera cabezota hay un buen tono de negris no se le va bien pero sin embargo no le pega de lleno qué cerquita pasó del arco vamos por ti vamos gente acabo de ver el partido del santo vimos que perdió con él queriendo quedarse con la posesión del balón perdió contra las pumas venga tu rollo qué qué pasó todos acostados no puede ser viene el portero el otro jugador chale hijo chale vámonos el gol bueno en la mera cara se le quita Luis Alfonso Rodríguez ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta a Rafa Márquez Lugo quizá por acá encuentre la oportunidad pero qué bonito qué bonito el portero tendrá la posibilidad de sacarla desde el fondo bastante largo el pase tiene que caer tiene que caer el árbitro había conseguido la ventaja pero termina parando la jugada no 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 bien 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 así la dos son de pedo we porque te saco la maravilla solo un solo un regañito nos ante el árbitro bien bien ay wey ay cabrío PABADAMados no 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 nof Tablerco no 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 vamos a ir no 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 ya no 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 ha ido todo momento era regresarla le pique para tira ya lo sé ya lo sé en esto que me digas horrible ya sé que me la pegué bien a la reborda acá voy a caer se puede ser una oportunidad hoy hoy casi no parece un golpe giró mal la rodilla el jugador está probando y se le ve tranquilo gracias nada patricio aranjo híjoles la dos fios está regalada paredes pudo hacer mucho más algo de nigris enorme la recuperación del balón limpio limpito para robar el balón limpio limpito para robar el balón se abre espacio y puede ser una oportunidad ha recuperado su ariana y esto será un tiro de esquina ocho 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 el ocho sí que había tenido oportunidades pero qué manera de desperdiciarla por favor algo de migrín esa pelota les ha quedado en el medio campo y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte Chiapas 1, Guadalajara 0 minuto que es 13 gol de Beatriz vamos, vamos para iniciar la segunda parte aquí se va a reponer aquí se va a poner bueno chingue a su madre oh ahí se dice sí, sí, sí se dice muy mal vamos, vamos, vamos sí, 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 sí sí, sí, sí bien, 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 bien suba, 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 suba todo qué, no es mi saque ay, no, no, no manches muy bien me acomoda esto que me lo ando comiendo ay, 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 ay ay, ay, ay vamos, chivas, vamos qué chingos me da lorito, hombre vaya, 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 vaya bien, 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 vaya ay se está peleando duro por la pelota Uriel Álvarez no, 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 está muy difícil ya Luis Robles se abre espacio y puede ser una oportunidad hijo de su madre ay ay se va a venir también no, eso es todo minuto que 80 dice la noticia Paco, allí estarán no tuvo su debut soñado como técnico de santos en la liga mx luego de caer 4-3 ante pumas en el tsm y a la gente no 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 mira 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 pero si en verdad cuando uno no quiere ganar no gana chino y el recorrido con la barrida no pero si tenías mejores opciones minuto que minuto 88 si nos empatamos si nos empatamos minuto 90 bueno gente le recuerdo está por aquí terminó el partido fue por el día domingo 30 de agosto a las 17 30 horas espero les haya gustado si fue así suscribanse y denle pasón para arriba nos vemos hasta la próxima jornada será la jornada número chau